¡Aplausos! Esperamos que les haya gustado el concierto. Aparte les agradecemos mucho a nuestras pianistas, Tania y Amanda, que yo me olviden de conocer. Pero, para que todas las personas se les haya gustado el concierto. Y para la profesora tenemos un lindo, ¿verdad? Gracias a los alumnos. Muy buen trabajo. Se han esforzado un montón. Estoy muy orgullosa de ustedes. Y ahí se ven los resultados de todo su estudio. Felicitaciones.